En Brasil, el mandatario Guillermo Lazo propuso en el Foro de Presidentes de América del Sur acciones regionales para fortalecer la democracia, la seguridad y también el cuidado del ambiente. En donde se fortalezcan la institucionalidad y una gobernanza responsable y eficaz, El jefe de Estado colombiano Gustavo Petro reflexionó al respecto, dijo que la crisis de las democracias en América Latina tiene como enemigo común los tentáculos de las organizaciones narcodelitivas transnacionales. Que tienen subregiones de nuestros países bajo su control. Y sobre esta base, el jefe de Estado ecuatoriano propuso al foro presidencial concretar una estructura regional enfocada en la seguridad ciudadana. Para abordar de forma integral los problemas del narcotráfico, las economías ilegales. Respecto al tema ambiental, demandó de igual manera acciones continentales de protección en tres ámbitos, contaminación, lucha contra el cambio climático y protección de la biodiversidad. Este canje de deuda lo hemos logrado a cambio de proteger la biodiversidad de las Islas Galápagos y la Reserva Marina Hermandad. El presidente Lazo mantuvo reuniones bilaterales con mandatarios y representantes de los gobiernos de los países que intervinieron en este encuentro del más alto nivel. Javier Ceballos, TC Televisión.